Si ella te quiere Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Si ella te quiere Verás al mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas Tiene un beso cuando te quiere Ya solo hay una dirección En vez de nacer En cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres Si tú la quieres Que suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasga el sol y se retrase toda una vida entera Y que las calles se dejen solos cuando amanezcan Si tú la quieres Si ella te quiere Si tú la quieres La magia siempre estará en tus manos Cuando despiertes Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Y que las calles se dejen solos cuando amanezcan Si tú la quieres Si tú la quieres Y ella te quiere Celos, el mundo entero tiene a celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Celos, el mundo entero tiene a celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Si ella te quiere Si ella te quiere Si ella te quiere Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Verás al mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección Tendrás enlace de cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que la distancia os apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasca el sol Se retrase toda una vida entera Y que las quédate ¡Vamos! Ceros El mundo entero tiene ceros Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Si tú la quieres La magia siempre estará en tus manos Cuando despiertes Ni en siete vidas Si ha visto un gato Con tanta suerte Si tú la quieres Y ella te quiere El desenlace De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que la distancia os apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasca el sol Se retrase toda una vida entera Y que las calles Nos dejen solos Cuando amarezca Si tú la quieres Y ella te quiere Ceros El mundo entero Tiene a pelos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Ceros El mundo entero Tiene a pelos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Si ella te quiere Si ella te quiere Si ella te quiere Tendrás por dentro Tendrás la suerte Que solo tienen algunos locos Si ella te quiere Tendrás por dentro Esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte Que solo tienen algunos locos Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Si ella te quiere Tendrás el nacer De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo Si tú la tocas Si tú la tocas Si tú la tocas No dejes nunca Que la distancia Se apague el fuego Y cuídala Como cuida El pájaro De su vuelo Si tú la tocas Si tú la tocas Qué suerte tienes Si tú la tocas Si tú la tocas Quierras que el sol Se retrase Toda una vida entera Y que las calles Nos tejen solos Cuando amanezcan Si tú la tocas Si tú la tocas Si ella te quiere Feroz El mundo entero Tiene a feroz Fuego perfecto Del destino Nada lo puede superar Si tú la quieres La magia siempre estará En tus manos Cuando despiertes Ni en siete vidas Si ha visto un gato Con tanta suerte Si tú la quieres Y ella te quiere El desenlace El desenlace De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo De color Si tú la tocas Si tú la tocas Si tú la tocas No dejes nunca Que la distancia Se apale el fuego Y cuídala Como cuida El pájaro De su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la tocas Si tú la tocas Si tú la tocas Quieres que el sol Se retrase Toda una vida entera Y que las calles Nos dejen solos Cuando amanezca Si tú la tocas Si tú la tocas Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Feroz El mundo entero Quiere feos Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar Que la tocas ¡Ya te esperamos! Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere, ¿qué suerte tienes? Si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere, ¿qué suerte tienes? Si ella te quiere, has tocado el hielo, se abren las puertas del universo Cuando te quiere, ya solo hay una dirección Que se nace de cualquier sueño, está en su boca si tú la tocas Ella te quiere, se pinta el mundo de color Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia os apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres, ¿qué suerte tienes? Si tú la quieres, quieras que el sol se retrase toda una vida entera Y que las calles os dejen solos cuando amanezcan Si tú la quieres, si ella te quiere Feroz, el mundo entero tiene aferos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Si tú la quieres, la magia siempre estará en tus manos cuando despiertes Ni en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte Si tú la quieres, si tú la quieres, ella te quiere Si tú la quieres, el desenlace de cualquier sueño está en su boca Si tú la tocas, ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la tocas, no dejes nunca que la distancia os apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres, ¿qué suerte tienes? Si tú la quieres, quieras que el sol se retrase toda una vida entera Y que las calles os dejen solos cuando amanezcan Si tú la quieres, ella te quiere Feroz, el mundo entero tiene aferos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Feroz, el mundo entero tiene aferos Feroz, el mundo entero tiene aferos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Si ella te quiere Feroz, el mundo entero Mee Y ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!